...el Congreso, en una parte de mi discurso, y como congresista electo por la región Tundes. Efectivamente, en la reactivación económica, compartimos plenamente las palabras del señor Premier y las palabras de varios parlamentarios, porque creo que una de las formas inmediatas de poder reactivar la economía es mantener el distanciamiento, fortalecer fundamentalmente los sectores que nos van a generar la oportunidad de recuperar de una manera inmediata la economía, que es el sector agrario, la micro y pequeña empresa, los restaurantes a través del desarrollo del comercio y del turismo. Pero tenemos que exigirle a los restaurantes, que creo que tienen de una u otra manera las exigencias de cada uno de los ministerios, fundamentalmente que mantengan ese distanciamiento, que se tengan esos cuidados y que se mantengan vigentes fundamentalmente para que la población pueda asistir y podamos recuperar parte de la economía, a pesar que solamente están trabajando el 40% y naturalmente el 40% no debe estar en su punto de equilibrio. Eso creo que es importante, señor Presidente del Consejo de Ministros, que pueda de una u otra manera fortalecerlo y tener permanentemente esa comunicación, que creo que eso sí va a ayudar a recuperar la economía. Es cierto, también en el tema de salud, que tenemos serias deficiencias, que el esfuerzo que puede hacer la Ministra de repente no sea suficiente, pero que hay que dar soporte conjuntamente con los gobiernos locales y con los gobiernos regionales. Y digo esto en el tema de salud, porque para poder enfrentar la pandemia tenemos que enfrentar la problemática de infraestructura fundamentalmente básica, agua, alcantarillado, que son base fundamental para enfrentar esta pandemia. Y lamentablemente tenemos serias deficiencias a nivel nacional, que creo que tenemos que buscar superarlas, y eso va a estar en base a cada uno de los sectores, especialmente el sector de vivienda, construcción y saneamiento. Y el sector de reconstrucción con cambios que tiene presupuestos asignados. En el tema del trabajo, señor Premier, creo que es importante poder hacer un análisis de la jubilación anticipada. Nosotros hemos podido darnos cuenta por las quejas, los pedidos que hemos venido recibiendo, el propio instrumento que tenemos que hacer este Congreso de la República, que tenemos población arriba de los 65 años, que todavía no se pueden jubilar. Y hoy se les está exigiendo hacer teletrabajo, y creo que ahí tenemos un gran problema porque la efectividad de su respuesta no es al 100%. Y creo que el Estado tiene que empezar a mirar un tema necesariamente urgente, que es la jubilación anticipada. Y eso creo que sí está, no solamente en la presidencia del Consejo de Ministros, sino en todos los sectores. Eso creo que es sumamente importante para poder lograr que tengamos mejor efecto de resolver, no solamente la parte del trabajo, sino el efecto de poder estar pagando gente que esté trabajando. Eso creo que es fundamental. Es necesario atender la agricultura como una base fundamental que nos ha dado la seguridad alimentaria a todos los peruanos. En educación se han hecho serias críticas del tema de la ejecución presupuestal. Nosotros los provincianos somos conscientes que hay un problema de forma, y ese problema de forma tiene que enfrentarse en este último año. La tramitología, la burocracia, no lo sé, porque solamente por poner ejemplos, en la región Tumbes, este año el gobierno regional debía haber construido siete colegios. No ha construido un absoluto colegio. Porque desde enero que tenía la gran responsabilidad, de repente tuvo deficiencias en profesionales, deficiencias en la tramitología, pero creo que es necesario enfrentar esa situación para que en este año que nos queda, al menos los que hemos venido a poder cerrar este periodo parlamentario, podamos dejar conjuntamente con ustedes ese legado de la recuperación de la economía, de esta difícil crisis que venimos atravesando. Y no solamente es en educación, sino es casi en todos los sectores, fundamentalmente tomando como base las regiones de nuestras jurisdicciones. Y ahí sí creo que hay que trabajar de la mano con el Ministerio de Economía y Finanzas, con los ministerios, con los propios gobernadores regionales, con los alcaldes provinciales y distritales, para poder articular un inicio de reactivación económica que esté en el marco de lo que todos los peruanos estamos esperando y que esa es la desesperación que tienen todos por la falta de dinero, por la escasez de dinero y por la quiebra económica que han sufrido los hogares del Perú. Un tema fundamental cuando decimos hay que hacer una lucha contra la corrupción es un llamado a atención al Ministerio Público, al Poder Judicial, a la propia Contraloría General de la República, porque ellos no están dando respuestas en la real situación de poder enfrentar la corrupción. Se lo digo por la experiencia. Nosotros tenemos casos en la región de donde hemos venido que duermen en el sueño de los justos. Y así como han sido beligerantes y rápidos, particularmente en temas puntuales, que tengamos que decir, como el caso, por ejemplo, de la denuncia que recibí que era un refrito sobre mi familia, inmediatamente el Ministerio Público ha iniciado investigación a mi señora madre, a mi señor hermano, así como han sido beligerantes y rápidos que quisiéramos que sean en esos casos que están en investigación hace muchos años y que duermen en el sueño de los justos. Eso tenemos que exigirlo y tenemos que pedirlo y a través de usted, señor Presidente del Consejo de Ministros, tenemos que trabajar de la mano, porque la intención de este Parlamento, más allá de las confrontaciones que hayamos tenido en algún momento, porque creo que más allá han sido las formas, realmente porque creo que la condición de este Parlamento conjuntamente con el Ejecutivo, es hacer las cosas de la mejor forma. De repente ahí no han habido buenos entendimientos, pero creo que el principio fundamental de nuestro Parlamento, conjuntamente con las fuerzas políticas, es colaborar con el Estado, colaborar con el Ejecutivo, colaborar con la problemática nacional que venimos recibiendo de cada uno de los sectores y que es necesario empezar a mirar cómo resolverlas, porque enfrentarnos observando leyes no es la naturaleza, el principio fundamental para que el país siga adelante. Y creo que ahí tenemos que trabajar en este corto tiempo que nos queda. De la misma forma quiero referirme a la región de la cual yo vengo. Y ahí naturalmente, tengo que decirle a varios de los ministros que hay varios temas pendientes en la región de Tumbes. Temas pendientes que tenemos que trabajarlos. Por ejemplo, en transportes. Se ofreció desde el año 2015-2016, en el plan multianual, anillos de conectividad entre la provincia de Tumbes con la provincia de Sarumilla, la provincia de Tumbes con la provincia de Contra Ambiente y Villar. Por eso, esos anillos de conectividad estaban en el presupuesto de transporte. Sin embargo, desde el año 2016 al año 2020, están olvidados. Igualmente, la autopista entre Tumbes y Suyana. Una autopista que iba en el marco justamente de la modernización y de los compromisos que tenía el Estado peruano. De eso también no hay absolutamente nada. Y eso creo que es fundamental porque tenemos también una tercera vía de acceso a Tumbes que tampoco ha sucedido hasta el momento absolutamente nada. ya tendremos la oportunidad de conversar con el Ministro de Transportes y ver de qué manera podamos viabilizar estos proyectos que quedaron en camino y que no han avanzado en lo absoluto, que es parte de la modernidad del ingreso de la patria, donde tendemos por historia ser gloriosos, victoriosos e inmaculados de la patria, que es la región Tumbes. Debo también aprovechar en esta oportunidad en el tema relacionado al problema de los hospitales, tanto de la región Tumbes como de todo el país. Nosotros hemos recibido y hemos conversado en varias oportunidades con la Ministra de Economía y sabemos perfectamente por las comunicaciones que hemos tenido que hay alrededor de nueve hospitales que son hospitales de campaña que han sido solicitados por las Fuerzas Armadas, por el Ejército, por la FAP, por el MINSA y estos hospitales no están siendo atendidos. hágase el esfuerzo, señor Presidente del Consejo de Ministros, conjuntamente con la Ministra de Economía, de hacer estas atenciones para poder, de una u otra manera, subsanar los ofrecimientos de no haber cumplido con los ochenta hospitales, que quizás es parte de las deficiencias de infraestructura que tenemos o es parte de las deficiencias de la tramitología de la cual sufre el Estado peruano y que tenemos en algún momento que superarlas. Creo que esos retos nos quedan. Y quiero terminar, señor Presidente del Consejo de Ministros, de volver a decirle que el Parlamento no está para confrontar. El Parlamento está para poder viabilizar atender las necesidades del país. El Parlamento está para poder fiscalizar las acciones necesariamente que sean en el marco de lo que se viene ejecutando. El Parlamento está para apoyar al Gobierno a poder hacer las cosas de la mejor forma y en el corto tiempo que nos queda poder trabajar de la mano. De repente, algunos medios interesados han querido confrontar al Parlamento Nacional con el Ejecutivo. Y nosotros queremos decir desde esta tribuna, como demócratas que somos, donde tenemos aquí nueve partidos políticos, donde yo, descendiente de Acción Popular, un partido democrático, que en los momentos más difíciles ha sido fuertemente golpeado, por la clase política, cuando no hemos tenido una mayoría absoluta, o cuando hemos tenido minorías que han querido petardear la democracia. Somos demócratas y nosotros respetamos la democracia. Y en esa línea de respetar la democracia es la gran voluntad que tiene el día de hoy el Parlamento Nacional de poder colaborar con el Gobierno, de poder hacer que en esta noche, después que usted se retire, vayamos al voto. Que los resultados que tengamos el día de hoy, por los propios discursos que hemos escuchado, sabemos que van a ser favorables. Pero que esos resultados favorables lo comprometan aún a usted mucho más, y fundamentalmente al Presidente, al señor Vizcarra. Porque creo que el trabajo que hagan, ustedes como Ministros, usted como Presidente del Consejo de Ministros, va a ser en favor de que terminemos un Gobierno del señor Vizcarra en las mejores condiciones. Y que todos los peruanos nos sintamos representados, no solamente por esta salida que tenemos en este corto periodo de este Parlamento, sino por el trabajo que tengan que hacer con ustedes como Ministros de Estado, y por la respuesta que tenga que darle al Perú, el propio Presidente de la República. Los peruanos nos están mirando, y esos resultados tenemos que llevarlos a la práctica. Y en buena hora, su ascendencia en las oportunidades que hemos conversado, como un demócrata, como un provinciano, como todos esos muchos provincianos que estamos aquí, porque algunos estamos en la capital, pero somos provincianos, hemos venido de nuestras tierras porque hemos querido, de una u otra manera, poder prosperar, poder progresar. Y hoy, el destino nos ha dado estas circunstancias que esperemos estar a ese nivel. Nuevamente, el compromiso desde la Presidencia del Congreso, desde la Mesa Directiva, desde la nueva bancada de los partidos políticos, es por el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, señor congresista y presidente del Congreso. Ahora tiene la palabra el congresista Meléndez Elis.